El Perú es un país tan diverso con una riqueza milenaria invaluable, donde puedes hacer ecoturismo mientras consumas los mejores platillos peruanos, y todo a precios inimaginables. Tenemos infinidad de motivos por los cuales hacer turismo en el Perú, pero esta vez te daremos las 7 mejores razones para descubrir este hermoso país. Ponemos en primera fila que es uno de los países con más biodiversidad. Perú cuenta con uno de los mayores índices de diversidad de especies de plantas y animales del planeta Tierra. Para que sea posible el desarrollo de tanta vida, tanto el clima como los suelos tienen que ser igual de variados. En la Amazonía peruana tendrás el avistamiento más completo de fauna. Animales míticos como los monos, el caguar, especies maravillosas de aves en completa libertad. Las sorprendentes especies de río como los delfines rosados o las nútreas, y una vegetación alucinantemente exuberante. A su vez, si viajas a otros destinos como la Reserva Natural de Paracas, el Cañón de Colca, entre muchos más, lograrás ver exhibiciones de cóndores u otros animales que te dejarán perplejo. Número 2. La exquisita comida peruana. Degustar un plato peruano es una experiencia única. Así que, otra manera de conocer el Perú es hacer una lista de todos los platos típicos que quieres probar y hacer una ruta que te lleve a ellos. No exagero, aquí la gastronomía es tan rica y diversa que uno podría viajar de un sitio a otro, solo por tener el placer de probarla. ¿Sabías que Perú, al ser considerado mejor destino culinario del mundo durante 5 años consecutivos, ha permitido situar la cocina peruana en un puesto de honor de la gastronomía pluralitaria? Lima es el centro más importante para disfrutar de los mariscos. Que se ha convertido en la insignia de la comida típica peruana. Un buen ceviche de pescado o una causa almeña, acompañados del delicioso y refrescante pisco, embrujarán a cualquiera. Eso no es todo, ¿sabías que en el mundo hay más de 5.000 variedades de papa, de las cuales 3.000 son netamente peruanas? Así que, sin dudarlo, tienes que probar la papa a la huancayina. 3. Sentir Machu Picchu Machu Picchu justifica por sí solo viajar a Perú. Este hermoso lugar fue descubierto en 1911 y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983. Está considerada como una de las 10 maravillas del mundo moderno. Situada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ofrece un panorama impresionante. Viajar a esta hermosa ciudad sagrada localizada a 140 kilómetros de la ciudad de Cusco, puede convertirse en una auténtica aventura. El Camino Inca puede recorrerse en tren o a pie, en una ruta que se prolonga durante varios días, por caminos empedrados a través de montañas, bosques y ríos. Es una de las maneras completamente aventureras para que tú puedas llegar también a una mejor vista para Machu Picchu. 4. Avistar las líneas de Nazca Las líneas de Nazca son uno de los grandes enigmas arqueológicos de los últimos tiempos. Se trata de geoglifos trazados en el suelo del desierto del mismo nombre entre los años 200 a.C. y 600 d.C. Las figuras geométricas de animales y humanas, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, ocupan una superficie de 450 kilómetros cuadrados y solo son visibles desde el aire. Si viajas a esta zona, es recomendable avistarlos desde una avioneta. Los vuelos, que pueden prolongarse entre 30 y 90 minutos, tienen precios razonables y la experiencia resulta impagable. Nuestra quinta razón es una gran variedad de hospedajes y a precios accesibles. Perú es uno de los países más asetibles para viajar a América del Sur. Y si tienes un buen presupuesto, podrás conocer tranquilamente la mayoría de los sitios que te hemos recomendado y más. Aunque también depende de a cuánto es el tipo de cambio, si vienes de otro país o países aledaños como Bolivia, Venezuela o Argentina, puede que no salga tan barato tu viaje, pero las demás monedas suelen salir aventajadas en el momento de comprar soles y por ende disfrutar el viaje sin mayores preocupaciones económicas. Comprar su artesanía. No es posible viajar a Perú y no regresar cargado de artesanía. Así que, sin duda, este es uno de los mejores lugares del continente para comprar productos elaborados de forma manual. ¿Sabías que el chullo es el típico gorro de vivo colorido y tejido en alpaca y otras fibras? Y este, ¿se ha convertido en una de las prendas preferidas por los viajeros que visitan Perú? Pues sí, siempre queremos llenar nuestro equipaje de artesanías por cada al que viajamos y en Perú está la mejor tentación. Disfrutar de sus parques naturales. Si bien te comentamos antes que Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, lo cierto es que en sus tres regiones, costa, sierra y selva, disfrutan de 90 microclimas que proporcionan a sus territorios una flora y una fauna espectaculares, que en muchas ocasiones hacen que precise de una protección especial que los preserve de amenazas externas. Entre estos espacios encontramos al Parque Nacional Huascaral, que con sus 16 picos nevados de más de 6.000 metros de altura, es una de las zonas protegidas más emblemáticas, con numerosos glaciares y lagunas, y está considerada la cadena de montañas tropicales más alta del mundo. Si te gustan los deportes, disfrutarás de lo lindo haciendo trekking, mountain bike, escalada, esquí o pesca. Por su parte, el Parque Natural del Manu cuenta con una buena infraestructura ecoturística y ofrece interesantes tours para conocer la zona y las comunidades indígenas que habitan en él. Más allá de los parques, Perú tiene numerosos rincones increíbles, como los cañones Cotahuasi en el desfiladero más profundo del planeta. No puedes pasar por alto tampoco Huacachina, un oasis del desierto costero del Pacífico. Sus aguas verde, esmeralda, su exuberante vegetación y su belleza lo han convertido en un gran atractivo turístico conocido como el Oasis de América. Ni más ni menos, estas son las 7 razones por las cuales viajar al Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!